Tú eres la tristeza y de mis ojos Que llora en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligua que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno Inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándolo Amor eterno 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 ¡Gracias!